Hola chavales metiches del Youtube soy la verga de este canal, en mi Instagram me han pedido que hiciera una critica sobre Facebook así que démosle al video. Bueno empiezo a decirles que Facebook es el chismógrafo de todo el puto mundo así es cabrones Facebook es usado por el 95% de las viejas que no tienen nada que hacer es la red social con millones de usuarios. Ah pero eso si les digo Facebook se creo con un solo propósito compartir pendejadas virales, si videos frases y cualquier otra chingadera para entretenerte. Si hablamos de los contactos hay gente bien pendeja que solo agrega gente que ni siquiera conoce en su chingada vida, eso si es cabrón. Y de los contactos que tienes digamos si tienes 123.567 amigos de esa cantidad solo le hablas a 5. Mierda y recontra mierda. Te voy a dar un consejo en buen pero. Nunca nunca pero nunca en tu puta vida hagas publica tu relación en Facebook. Sería condenarte a las burlas y que estén chingando a tu morrita. No creo que quieras eso. Otra cosa que no debes hacer es que si ya bloqueaste a un vato a los 3 días ya te arrepientes y desbloqueas a esa persona. Como me caga que hagan esa mierda. Bueno pues en cuanto a lo que pienso de Facebook es que es la perdedera de tiempo mas verga del mundo así que que esperas ve a pendejear al face. Suscríbete dale y comparte.